Música Vamos a este tour de Montemorelos y estamos muy contentos, muy felices. No lo conozco, pero ahora sí voy a conocerlo. Orgullosos de que gente con visión, con visión de atender a la gente bien, de innovar en el turismo de Montemorelos, de poder que la gente tenga una forma de cómo conocer Montemorelos, como es la familia Bazán y el doctor, y lo que es el Consejo de Turismo, que hoy estén arrancando este proyecto, que sé que va a ser un éxito. Un grupo de gente interesada, como ciudadanos, en sacar adelante y enseñarle a la gente lo bonito que es nuestro pueblo.